De Moica Macho Mira lo que han hecho los que dirán Mira lo que hiciste con mi vida Yo me llamo vos, yo me llamo vos Y cuando me callas que me llamo Y cuando me llamo vos, yo me llamo vos Y cuando me llamo vos, yo me llamo vos Mira lo que han hecho los que dirán Mira lo que hiciste con mi vida Y de nada estás a Dios Con brisco de paz Venciendo que cualquier Viendo que no quede Como en tigano, así tirando el amor se va Como en tigano, porque te hace daño Como en tigano, porque no te amo Y ya no quiero evitar Cuando se quiere retener Cuando nos puede entregar Compartirá siempre Si no quieres sentirnos De amor adentro Tú no sabes cuándo Duele Duele mal Cuando te trazas de mi vida Duele mucho mal Con esto por la mentira Duele Tú no sabes cuándo Duele Duele mal Cuando te trazas de mi vida Duele mucho mal Con esto por la mentira Duele No me vengas que me duele Duele ¡Vamos! 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 Gracias.